Y habitantes del barrio Portal de Palau y los varios vecinos en el municipio de Piedecuesta denuncian malos olores y contaminación a consecuencia de un tubo roto que estaría contaminando una quebrada de este sector. Al parecer, las lluvias incrementaron el caudal de la quebrada La Palmira, lo que provocó que arrastrara varios metros de la red de alcantarillado. Le pusimos en conocimiento un pegue que había hecho dejar el contratista ahí, pegue mal hecho. Y pasaron cuatro años y nos pararon bolas y denle y denle y más hemos luchado con eso y nunca venían. Hasta ahorita que llovió y se creció la quebrada y ahí se arrancó los tubos. Pubería que lleva aguas negras contaminando la quebrada La Palmira. Pero ya más de un año y no tenemos ninguna respuesta. Nosotros, los habitantes del barrio, los barrios aledaños, en el Portal de Talado, estamos mamados. Ya no aguantamos más el olor. Ante el llamado de la comunidad, la empresa piedecuestana de servicios públicos inició la restitución de los tubos y la reparación de los daños. Se hizo una visita de inspección ocular con las cuadrillas de turno y alcantarillado, identificando que necesariamente tenía que hacerse una reposición de un tramo de seis metros aproximadamente de longitud. En este momento está el contratista realizando esta reposición. Alrededor de seis metros de la red de tubería de 16 pulgadas debieron ser restituidos.